¡Hey buenas! Soy yo, el creador del vídeo. Dime, ¿de casualidad te gustan los memes del Yu-Gi-Oh? ¿Te gusta ver mazos de Yu-Gi-Oh? ¿De casualidad haces fanarts de Yu-Gi-Oh? ¿Y te gustaría compartirlos con la comunidad o simplemente postearlos en algún lugar para que la gente los pueda ver? ¿Te gustaría compartir tus partidas o vídeos que tengas de partidas memorables? ¿Y además quisieras estar más en contacto conmigo, soy yo, el creador del contenido? Bueno, básicamente he creado una página de Facebook donde puedes seguir o darle like. Es ahí donde estaré posteando algunas cosas o simplemente puedes hacer tus preguntas o lo que quieras preguntarme directamente a mí. Te dejo el link de la página en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado. Muchas gracias por ver el vídeo y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!